1,4,3,1,6, ja Ey, 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 ey Dice, dice Ey, shit, ey, shit, ey, shit Lo siento, no tengo nada que decir mejor No pido perdón porque no hay nadie con nuestro estilo Y solo quieren tenerles falta sozor y un poco de sabor Si no sabes de esta vida no te metes No es nuestra, tomamos una delina Vemos mundos llenos de bitches que nos mueven al culo No me quiero morir Si tengo pita parcha de resto de boni Baby, nos vamos de puta con el hato ni Con la plata ganamos respeto Que quieren tener los que nos envían Ahora sí, suelto, escribo los tiros Y nos pide la tarima Ahora los vi rogando para parar Lo siento, en nuestros sueños nunca lo haremos Malo, pero sonamos en tu peli Dice el cat, dice el cat D-d-d-d-d-d-d-d Dice el cat, dice el cat Rújelo león Skybee me mete al estudio Nena muy easy, me sale y diluyo en el beat Regla tranquilo, frío Sigo en el ghetto, mis lentes Oscuros marcan el stick Mira me quito y te quiero solo para mi Corre rápido que viene el poli Dejame atrás los vestos y la moli Mami, andamos demasiado freni No quiero amores porque en eso yo me perdí Vete cupido Unos dicen que bueno ese tema, otros dicen apaga ese ruido No le hago caso en la pista, yo sigo Sky me la paso a veces dormido Funny, 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 esto es real Mamá pronto voy a pegar una mansión, yo te quiero dejar Quiero un Mercedes Benz, pero que sea black Yo vivo el Panamera, dice el Sky En el Gero aprendí la paso guay No necesitamos fly, esta re-life Funny, 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 guay Arbol bonsai, me tiro un side Pasa la night, tirame un light Te lo dice Kattoni con el cielo Pronto manito fuera del steguero Somos del primero, pasame el anzuelo Salimos del suelo, directo pa'l cielo Funny, 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 estamos guay Díselo Sky, díselo Sky Funny, 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 estamos guay Díselo Sky, díselo Sky Ey, ey, se lo dice Sky Tomo poquito de speed Más step lo que tiene, no tiene Más, no siento, no queda Nadie más como nosotros Real cantantes del ghetto No hablamos del mar del barrio Porque si lo hacemos nos terminan votando Por eso que a los tomos Los terminamos votando Por toda la corrupción Que estaban haciendo Asesinatos, claro Llévenselo Pero acá queda grabado Todo lo que estaban haciendo Con eso le reinamos su vida Ey, ey, lo siento Si no tenemos nada que decir Nos fuimos de puta con el Sky Y el Gattoni Con la plata Ganamos el respeto Que quisiera tener Lo que no envían Shit, shit, shit Sky B Ey, el fucking Gattoni Yeah, estamos con Sky En la cabina Real game 100% real Productivo Adversas I don't know Whatcha I don't know 그래서 Sh! Sh! From Subsc должна ¡SUSCRÍBETE! ¡FUCK YOU! ¡FUCK THIS GAME! ¡FUCK YOU! ¡I DON'T KNOW WHAT I'M DOING! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!